Horas de la mañana, pues un sujeto ingresa a las instalaciones del mercado y a sustraer productos y dinero en efectivo, cosa que iba pasando en días anteriores también. Varios socios me manifestaban eso, entonces queríamos encontrarlo, esto infragantil para poder darle cuenta a la ronda, porque dicho sea, de paso confiamos más en ese medio de justicia antes que en la policía, porque demora demasiado y a las finales solamente termina en papeleo y en pérdida de tiempo.